Hola, somos Yolanda Muros y Yarlén Rodríguez y tenemos 21 años. Somos alumnas de la Escuela de Idiomas de Alcalá de Henares y os vamos a enseñar un poco la zona. Nos encontramos en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Es un palacio fortaleza situado en el centro histórico de la ciudad. Es actualmente sede de la diócesis de Alcalá de Henares y forma parte del conjunto monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Catedral Magistral de Alcalá de Henares, situada en la Plaza de los Santos Niños, es, junto con la Iglesia de San Pedro de Lovaina de Bélgica, el único templo que recibe el título de Iglesia Magistral. La Calle Mayor de Alcalá de Henares es una de las más importantes de su casco histórico, tanto comercial como socialmente. Es la calle soportalada a ambos lados, más larga conservada en Europa. Y también es la calle que comunica la Plaza de los Santos Niños con la Plaza Cervantes. En esta calle se encuentra el Museo Casa Natal de Cervantes. Es un edificio que reconstruye el inmueble donde nació el escritor Miguel de Cervantes, autor del Quijote. El museo creado en honor al autor del Quijote recrea una casa de la época de su nacimiento y en él encontramos unos libros de su colección. Nos encontramos en la Plaza Cervantes en época navideña. La Plaza Cervantes de Alcalá de Henares es el centro de la vida social de la ciudad complutense. Este espacio urbano conecta directamente la Calle Mayor con la Calle Liberos, formando uno de los ejes principales del recinto histórico. Esta plaza ha tenido varias denominaciones a lo largo de su historia. Inicialmente fue la Plaza del Mercado, luego la Plaza de la Constitución y desde 1879 es la Plaza Cervantes en memoria de su hijo predilecto Miguel de Cervantes. En esta época del año podemos encontrar actividades lúdicas como la noria o el tío vivo. También encontramos un espectáculo de luces por toda la calle Liberos, llamada así porque antiguamente era donde se encontraban el gremio de los libreros. Esperamos que os haya gustado nuestra ciudad y que vengáis pronto a visitarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!